Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de una patología que nos están abordando a muchos dermatólogos en esta temporada por el uso frecuente de gel antibacterial y el lavado constante de manos que sabemos que de acuerdo con la FDA, con la OMS, incluso con diferentes organizaciones de dermatología, debe ser esencial para esta temporada y para prevenir el COVID-19, ¿verdad? El lavado de manos sabemos ya anteriormente hice un apartado en cómo debemos hacer este procedimiento adecuadamente y posterior al lavado hay que aplicar el gel antibacterial. Este gel antibacterial debe tener un 70% de alcohol y hay uno de los principales ingredientes que también son corrosivos para la piel. Ahora, ¿qué hacemos? Obviamente no nos vamos a dejar de poner el gel antibacterial ni de lavar los dos manos, incluso debemos de hacer las dos. El gel antibacterial no excluye al lavado de manos, primero debe ser un lavado de manos y posteriormente debemos de aplicar el gel antibacterial. ¿Pero qué hacemos para evitar este tipo de dermatitis irritativa en este tipo de pieles, sobre todo en pieles atópicas, que después vamos a hablar acerca de la atopia, que nos hace más predisponentes a un daño, a una inflamación, a un tipo de escarapelado en las manos, eritema o enrojecimiento y sobre todo picor o comezón, ¿verdad? Que médicamente le llamamos plurito. Entonces, en este video vamos a ver exactamente los tipos de crema, sobre todo cremas para atópicos, pero que nos van a ayudar sobre todo a este tipo de dermatitis por contacto en la zona de las manos. También, si tú eres un paciente con dermatitis atópica, vas a ver diferentes cremas que te van a ayudar no solamente en las manos, sino en el resto del cuerpo, por lo que te va a servir este tipo de información, ¿verdad? Así que quédate. Bueno, entonces primero hay que saber que el gel antibacterial contiene alcohol, ¿verdad? Este el cual 70% que es corrosivo por sí solo. Aparte, el agua de lavado de manos y también el gel antibacterial tiene ciertas modificaciones en la flora bacteriana, incluso en hongos, que viven en nuestra propia piel. Digamos que es una flora cutánea, como le llamamos, que es parte de nosotros, no nos hacen daño. Sin embargo, por el uso de estas sustancias hay un cambio completo en la microbiota, en el microbioma que tenemos en nuestra piel y por lo tanto altera no solamente esta flora, sino también el pH que contenemos en la piel y empieza este tipo de descarnación. La primera crema que vamos a utilizar es una crema barata que la encontramos muy frecuente en el mercado. Siempre les recomiendo esta a los pacientes obviamente con escasos recursos o que de plano no quieren gastar en una crema muy cara. Sin embargo, hay que considerar que siempre hay cremas dermatológicas que tienen altos índices de calidad y hay otras cremas que no son dermatológicas, que son comerciales, pero que las marcas son lo más cercano a una dermatológica. Entonces la primera es justamente esta y la tengo incluso en tamaño gigante. Es la crema Lubriderm, la Lubriderm de tapa dorada. Esta Lubriderm tiene una capa protectora de digamos rica en digamos proteínas o ciertas grasitas que nos hacen parte de nuestra piel y que al momento en que la ponemos pues es esencial para el cuidado de nuestras manos, ¿verdad? Entonces tú te puedes comprar la versión chiquita y tenerla en la bolsa y posterior a cada lavado de manos es importante aplicarte la crema. Ahora, ojo aquí, el gel antibacterial debe durar de 30 a 40 segundos después de aplicarlo sin utilizar una toalla para limpiarte o algo. Se tiene que secar solo. Entonces hay que utilizarlo como debe de ser. La otra crema también barata y ya es dermatológica se llama Dexeril. Esta crema Dexeril también es para pieles atópicas que la puedes encontrar más o menos en 200 pesos. Una de 200, 300 mililitros. Esa Dexeril es una crema dermatológica barata al alcance de nuestras manos que también puedes este comprar. Sin embargo viene en una presentación más grande. Es recomendado por ejemplo ir a Walmart y ahí venden botes vacíos para vertir por ejemplo las cremas grandes. Por ejemplo la que les acabo de mostrar que la venden por ejemplo en Sam's. Incluso lo pueden vertir en la propia botecito y tenerlo en el bolsillo. Nosotros como médicos por ejemplo yo tengo a cada rato muestras médicas obviamente dermatológicas y las tengo en mi bolsillo pero ustedes pueden incluso comprar de estas cremas que son al alcance de nuestras manos y no nos digamos no nos gastamos tanto en ellas y puedes tener tu botecito en la bolsa ¿verdad? Ahora vamos con las dermatológicas. Las dermatológicas son sobre todo aquellos pacientes que ya tienen un uso constante de cremas corporales sobre todo comerciales y no les ayuda en nada. Entonces nos vamos como en un nivel más alto de calidad y obviamente con más ciencia y evidencia científica que nos pueden ayudar. Entonces ahorita les voy a hacer las muestras de cada uno. Bueno la primera es una crema. Les voy a mostrar la marca. Se llama Lipi Carbaume AP. Es de la marca de la Roche-Cosay. Si esta crema. Uy no nos enfoca bien. A ver ahí. Bueno igual se los dejo en el en el link. Esta crema de la Roche-Cosay tiene dos digamos ingredientes esenciales. Uno es la manteca de karité que obviamente es un emoliente pues bueno lo podemos encontrar diferentes marcas pero uno que me gusta mucho es la niacinamida que contiene este. La niacinamida es uno de los complejos B por así decirlo y es una de las ingredientes esenciales de esta crema que nos ayuda a calmar en pacientes atópicos. Entonces lo vamos a probar. Este tipo de crema digo ya lo he utilizado constantemente. Les soy sincero no es de mis favoritas pero algunos de mis pacientes les gusta mucho. Este es un poquito cremosita. Si deja una capa de hecho si me ven ni siquiera brillo realmente. O sea es una capa suave nada más que lo que no me gusta pero es uno de los ingredientes esenciales sobre todo para las pieles atópicas es su olor que realmente no tiene olor pero el uso de las sustancias que lo conforman da una característica como de olor a huevo ¿verdad? Entonces este olor a huevo en particular a mí no me gusta pero la sensación es súper rica. La siguiente crema que tenemos aquí es una también para tópicos. Les recomiendo siempre comprar sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de dermatitis comprar cremas para tópicos que son aquellas personas que tienen una alteración en su piel que las hace más reseca y más sensibles e incluso se inflaman constantemente con cualquier cosa hasta con los cambios de clima. La siguiente crema es de Eucerin. Eucerin atopic control pero 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 actualmente ya no se llama atopic control se llama D.A. control de dermatitis atopic control. Este tiene una característica a mí me gusta mucho la consistencia porque es un poquito más líquida si se fijan ¿verdad? Entonces lo líquido lo hace más es esparcible en las zonas corporales ¿verdad? Ahora ¿qué ventajas tienen? Ahora sí que al momento en que la aplican tienen una capa obviamente ya se ve incluso más brillosita que la que la pasada te digamos te cubre perfectamente y tiene una sustancia que se llama licolcanol A que es lo que inhibe un poco el prurito o la comezón en este tipo de pacientes con dermatitis atópica y también tiene otros omega digamos ácidos grasos omega que nos recubren la piel y nos hacen menos sensibles a las características del medio ambiente al contacto por ejemplo en este caso con el gel antibacterial entre otros. El olor es un poquito olor a huevo porque obviamente las cremas paratópicas en su mayoría no tienen fragancias y es muy importante y no tienen parabenos por lo que también no nos este perjudican en nuestra piel el uso constante obviamente ¿verdad? Entonces el olor es un poquito menor al lípicar pero es tolerable incluso no se huele al alcance es nada más cuando cuando acercas tu mano a la zona de la nariz ¿verdad? Otro tipo de crema es la Letia T4. Letia T4 existen diferentes presentaciones desde gel de baño que ahorita vamos a hablar también de ellas y también diferentes como presentaciones en crema desde losiones desde leche corporal desde crema esta es crema y por lo tanto está un poco más digamos que es muy gruesa incluso vean cómo cae o sea ni se despega ¿ven? ya con eso es meramente crema y esta es la modalidad intensive es más efectiva para tratar procesos agudos también es hipolegénico no tiene paradenos y es indicado para todo tipo de pieles básicamente pero sobre todo las atópicas esta también no tiene fragancia y no tiene una característica muy a huevo sonó muy mal ¿verdad? pero no literal no tiene características de olor a huevo ¿verdad? entonces este tipo de crema también deja una capa también se me ven medio brilloso las manos déjenme verlo así pero no pasa más allá de los cinco minutos la siguiente es una de mis favoritas es de la marca Bioderma se llama Atoderm igual no enfoca bien no sé qué problema con mi celular pero bueno el Atoderm es de la marca Bioderma este tipo de Atoderm es digamos una consistencia aceptable no tiene fragancia no tiene para menos tampoco es es alergénico tiene vitamina PP y también oligoelementos que nos ayudan a digamos vamos a estabilizar esta flora bacteriana perdida y también de las agregadas en el entorno y sobre todo para pacientes atópicos ¿verdad? la consistencia es un poco más líquida si se fijan y es por lo tanto más esparcible que las demás igual la fragancia no es tan penetrante como la primera que les mencioné es más tolerable y no es digamos perceptible al menos que te acerques la mano ahora vamos a hablar qué pasa cuando nuestros pacientes a pesar del uso de crema constante después del uso de gel antibacterial o del lavado de manos aún presentan dermatitis ojo ahí porque ahí tenemos que cambiar el jabón los jabones ya tengo una presentación más abajo por si le gustan verla les hice una investigación acerca del pH sobre todo de los jabones comerciales dice CDC, escamay, lirio sobre todo muy frecuentemente que me consultan y el DOP ¿verdad? de los comerciales el principal que tiene un pH neutro incluso es el único en el mercado que tiene realmente un pH neutro es el jabón DOP blanco ¿verdad? digo pueden calarle primero de manera comercial así como les dije de la manera Lubriderm en las cremas pueden utilizar este tipo de jabón ya hay jabón DOP en manera líquida de manera comercial es más barato y más efectivo ¿verdad? ahora si de plano ya utilizaste jabón DOP y ya utilizaste las cremas dermatológicas las no dermatológicas que ya les comenté y también sigues con dermatitis ahora vámonos con las gamas dermatológicas las gamas dermatológicas básicamente son las mismas marcas para pacientes atópicas que te acabo de presentar y tienen su presentación en shampoo de las más baratas justamente tenemos esta última que les presenté que es Atoderm gel de ducha Dexeril gel de ducha que es de las principales Atoderm es de bioderma ¿verdad? ya les había dicho que es esta presentación Atoderm de bioderma está en gel de ducha y en aceite de ducha para manos pues lógicamente es más frecuente el uso del gel y es más tolerable ¿verdad? también existe de la marca Lipicar también existe del Atopic Control o DA Control dependiendo cómo lo encuentren y también lo tenemos en jabón en barra pero recuerden que en esta modalidad del COVID es más recomendable que utilicen un jabón líquido para no estar dejando nuestra microbiota en el jabón ¿verdad? y pues no más espero que tengan estas recomendaciones a considerar sobre todo para el lavado de manos recuerden un lavado de manos con todos los pasos que ya les he mencionado en videos pasados recuerden utilizar jabones especiales sobre todo aquellos que tengan neutros no se dejen llevar por aquellos que dicen neutros o dermatológicos no dije marcas ¿eh? pero ponen dermatológicos y no son dermatológicos y su pH ni al caso ¿eh? ni al caso que llega a ser compatible con nuestra piel entonces entre menos podamos evitar el daño sobre todo en esta temporada pues es mucho mejor ¿verdad? entonces nos vemos hasta la próxima